En que ahora el mundo lo que necesita es ver cosas colectivas, o sea, cosas que mucha gente se involucre para lograr un objetivo. Eso es lo que necesita el mundo, no la individualidad, que es lo que está acabando el mundo. Y verán ustedes un trabajo que le traigo sobre el último viaje a la luna que dio el multimillonario Jeff Beckson, el dueño de Amazon. Multimillonario, un hombre que gana en Amazon. Aproximadamente cada nueve segundos ese hombre gana veintiocho mil dólares. O sea que la individualidad es lo que está acabando con la humanidad. Porque cada día se debarata más la idea de pensar en la humanidad, en mucha gente, para lograr objetivos únicos. Entonces, le quiero pasar un material que me enviaron. ¿Cómo recibieron a los primeros dominicanos que llegaron a Japón? ¿Cómo estos japoneses? ¿Por qué son grandes? Porque cuando se piensa en una fábrica de carro, como el caso de la Toyota, los administradores de la Toyota le hacen sentir a los obreros, al que barre, al que limpia, al que trapea, que ese carro es parte de él y por eso los japoneses han sido grandes, porque desarrollan una educación, una cultura, de que Japón somos todos. Mientras que hay ciudades capitalistas que lo que se explota es tú eres tú solo, tú vas ahí al cielo solo, al donde Dios se llega solo, o sea, vendiendo la individualidad. Mientras que en Japón, la idea es vender a Japón como un todo. Así pues que disfruten del recibimiento que le dio Japón a República Dominicana y a muchos países que ellos tienen muy estrechas relaciones. Y le han dado este recibimiento colectivo, este recibimiento colectivo, porque la idea es que hacer el socialismo, eso que ustedes oyen del comunismo, el socialismo, eso ha sido una campaña que le han hecho mucho daño mayormente los países capitalistas con Estados Unidos a la cabeza. en el sentido de que el socialismo no es más tratar de involucrar a mucha gente a lograr un objetivo, mucha gente a lograr un objetivo y no lo que se está dando hoy, que cada quien quiere salirse de la muchedumbre de la misma humanidad y vender su propio deseo. Si a mí me gusta hacer el amor con animales, yo voy a formar grupo de aquellos que quieran hacer marcha para defender la libertad de hacer el amor con animales. O sea, no lo que la humanidad realmente vende y desea, ese es uno de los daños que hoy se le está haciendo al mundo. Así que si ya está listo, quiero que ustedes perciban, disfruten de cómo Japón, a todas estas delegaciones y más que son ciento y pico de países del mundo que están participando en las olimpiadas de Japón y la idea de los japoneses que da pena que por el problema del coronavirus no van a haber en los espectáculos deportivos, no van a haber público. Nosotros lo vamos a disfrutar a través de los medios de televisión, que espero y le agradezco a un amigo mío de Santiago que me envió el horario de algunas actividades que coinciden con el horario de República Dominicana porque entre Japón y nosotros hay una diferencia de 14 horas aproximadamente. 14 o 15 horas de diferencia, o sea, ahora mismo nosotros vamos a acostarnos, vamos ahorita a dormir, mientras que los japoneses ahora se están levantando. O sea, entonces, pero le agradezco a un amigo de Santiago que me envió el horario, por lo menos voy a decir, en la pelota, ya tengo la pelota registrada, a qué hora son los juegos allí en Japón del béisbol que se va a jugar allá, que coincide con el horario nuestro, con el horario de aquí. O sea, que le agradezco ya a ustedes cuando tengan la información, pero lo que quiero venderle esta noche como pedagogo, como Japón quiere vender, de que lo importante es la colectividad, lo importante es que mucha gente se unifique para objetivo único, pero para multiplicarse y darle servicio a muchas personas. O sea, que no sé si ya están listos. Ya, porque ya está, él lo tiene. Entonces, ustedes revisan el contenido de las traducciones del japonés al español en cada recibimiento con el primer grupo que llegó a Japón. Esa es la idea, es lo que queremos. No hay más socialismo que ese. Si el cristianismo tiene algo interesante entre las cosas de practicar la fe en Dios, es la idea de vender de que el cristiano es una colectividad, no es un individuo. Jesucristo, su esfuerzo era unificar a la humanidad en función de la fe en Dios, no la individualidad. Y él manifestó muchas veces que lo importante no era él, sino la creencia que se tuviera sobre su padre, sobre Dios.